Tropical suena tan tropical Y tú no estás, y tú no estás Cuando yo te busco no te logro encontrar Donde sueles estar si no estás conmigo Y cuando yo te encuentro no me puedo alejar Dime cómo cerrar las puertas del paraíso Y para entrar, y para entrar A ese lugar, a ese lugar Has de dejar, has de dejar Todo lo que brilla de más Tropical suena tan tropical Tropical suena tan tropical Tropical suena tan tropical Y tú no estás, y tú no estás Y cuando yo me entrego a sentir algo más Me vienes a buscar, no hacen falta testigo Y cuando me desvelo es un sueño Me hace eterno, es inmaterial Oh, 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 oh Esos y entre tantos retrocesos, todo lo que brilla de más Suena, suena, suena tropical Y entre tanto, tanto, tanto Suena, suena Suena, suena tropical Cuando yo intento regresar, me pierdo al pasar, me pierdo al pasar Cuando yo busco una señal, que me ayuda a encontrar las puertas del paraíso Cuando yo intento regresar, me pierdo al pasar, me pierdo al pasar Cuando yo busco una señal, que me ayuda a encontrar las puertas del paraíso Las puertas del paraíso Las puertas del paraíso Las puertas del paraíso De paraíso Las puertas del 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 paraíso